¡Voyos! 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 Que para dormir te tenga por algo de mis brazos Para extasiarme en tu aliento porque estaré tan cerquita Como nuestra medalla que va en tu techo prendida De privilegios tan grandes los que tiene tu alborada Los mismos que yo pretendo disfrutar en el mañana Y mientras me conformará con ser el agua del río Porque te acaricia toda antes de verte conmigo Hoy que te acaricia toda antes de verte conmigo Gracias mi queridos amigos, muchas gracias